¿Qué es el programa 3x1 Migrante? Los sujetos obligados deban de publicar los nombres de los beneficiarios de una manera activa, es decir, como una obligación de transparencia, no solamente por ser esta una obligación como tal, sino porque resulta indispensable conocer las personas que son favorecidas y favorecidos, pero también las personas que participen de un programa generado a raíz de una política pública y también para dar certeza de que esas personas existen y que además reúnen las características que el propio objeto del programa social está o para el cual fue creado.